Como aroman las flores del campo santo sobre la sepultura de los amantes Si hay quien vaya a regarlas con dulce llanto, cual con hilos de perlas o de diamantes Pero si los que mueren mueren de amores y nadie va a regarlas con dulce llanto Como entonces se mueren las pobres flores sobre las sepulturas del campo santo También los muertos tienen sus alegrías Si en la vida tuvieron placer y encanto Por eso se alzan sobre las tumbas frías Siempre llenas de amores y gozanías Las flores más hermosas del campo santo También los muertos tienen, tienen tristezas Si en la vida sufrieron y amaron tanto Que murieron de penas y desencanto Por eso se marchitan sobre sus losas Las flores más humildes del campo santo Por eso se mueren las pobres